Hola, bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos en una serie titulada En el Nombre de Jesús. Así que vamos a mirar en Primera de Juan 5 del 14 al 15 el día de hoy, que dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar en el nombre de Jesús no es una expresión mística para hacer realidad todas nuestras oraciones. Es una alineación con Dios y sumisión a Su voluntad por encima de la nuestra. Sellar nuestras oraciones en el nombre de Jesús significa morir a mi propia voluntad para que Su voluntad se haga. En Primera de Juan 5 del 14 al 15 vemos una aclaración añadida a lo que esto significa. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Puedo pensar en momentos en mi propia vida cuando mis oraciones han sido vanas y repetitivas. O peticiones personales que he hecho que están en retrospectiva tan lejos de la voluntad de Dios. Como la oración es también una conversación personal con Dios, es absolutamente bueno derramar nuestros corazones y peticiones personales a Él. Sin embargo, hay una manera mucho mejor de orar. Cuando oramos alineados a Su voluntad, nuestras oraciones toman una nueva dimensión. Oramos con poder y confianza sabiendo que Dios cumplirá Su voluntad y promesas. Aprendemos acerca de la voluntad de Dios al estudiar Su palabra y una relación activa con Él, donde Su Espíritu Santo confirma y revela Su verdadera voluntad para nuestras vidas. Orar en el nombre de Jesús sella nuestras oraciones diciendo a Dios, me someto a Tu voluntad. Estamos comunicando a Dios que aunque hemos dado a conocer nuestras peticiones, estamos sometidos a Su voluntad. Y confiamos plenamente en que Él atenderá nuestras oraciones conforme a Su voluntad, no conforme a nuestra propia voluntad, deseos o incluso nuestro propio entendimiento de cómo orar. Así que hoy quiero animarte. Ve y ora en el nombre de Jesús. No como una declaración religiosa, sino con humildad. Conscientes que estamos sometiendo nuestro ser a Su voluntad. Esta alineación despertará Su poder espiritual en Ti. Ora conmigo. Padre Dios, vengo a Ti en el poderoso nombre de Jesús. Reconozco que eres mi Dios y mi Rey. Reconozco que Tus caminos son más altos que mis caminos. Hoy me someto a Tu voluntad. Y con confianza presento mis peticiones y declaraciones. Sobre todo, hoy permito que Tu voluntad se haga en mi vida. Confío en Ti porque siempre sabes lo que es mejor para mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.